Que las pedagogías feministas impregnen todos los contextos educativos desde los contenidos a las metodologías y las arquitecturas de transmisión para que realmente dejemos de tener una educación androcéntrica y realmente sea una educación igualitaria donde los cuidados se pongan en el centro y donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades.